Y llego a la conclusión de que siento que no tengo un propósito. Y claro, es duro de asimilar eso porque te das cuenta. Hey, máquinas, bienvenidos a otro vídeo. Este vídeo, estoy seguro que va a ser uno de los que más te van a impactar. Que va a ser muy real, máquinas. Y os lo debo. Os debo ser real. Os debo ser auténtico porque algo que detesto en esta vida es la gente que no es auténtica. Y la gente que actúa de una manera para ser gustada. Y si no me conocéis, veis mi vida. Vivo aquí en una mansión en las islas de Miami. Tengo todos los coches que siempre he soñado, hago lo que quiera. Pero la gente se piensa que el simple hecho de tener cosas materiales te va a dar. Te va a dar esa paz interna, esa felicidad, ¿no? Pero quiero compartir con vosotros lo que he sentido hace unos días. Hace unos tres o cuatro días. Tuve dos días, yo diría dos días. Todo en el que me levanté y sentía que no tenía un propósito ya. Sentía, claro decir, pero como que no estaba inspirado. No me gusta la palabra motivado, pero no estaba inspirado. No tenía ese hambre por progresar, ¿sabes? Yo he creado un hombre que le da igual cómo se siente. A mí me da igual cómo me sienta. Yo nunca estoy muy triste ni muy contento. He dominado mis emociones a un punto en el que no tengo ningún pico, ni arriba, ni abajo. He dominado mis emociones al punto de que no recibo la información que el mundo me da con mis emociones. Sino lo recibo y agradezco como información que es. Es lo que me permite crecer y operar sin que me importe la opinión de los demás. Pero no voy a negarlo, máquina, no voy a negarlo. Fueron unos días duros en el sentido de que no sabía muy bien por qué tenía que seguir haciendo todo lo que hacía cada día. Y yo me he encontrado varias veces en estas situaciones de vacío. Lo que pasa es que antes, a lo mejor, no lo sabía interpretar muy bien, no sabía analizar lo que yo sentía muy bien. Pero ahora sí que lo sabía analizar. Previamente, cuando sentí esto, realmente no era consciente de que sentía esto. Eso inconscientemente, para tapar esa sensación de vacío, acudí a las drogas, a la fiesta. Y fue lo que casi acababa con mi vida, con una sorpresa de cocaína, casi acababa con matrimonio y casi acababa con todo esto. Con mi negocio, todo. Empecé a atender a mis alumnos, empecé a fallar. Esto fue el año pasado, hace más de un año. Bueno, eso fue hace un año, dos, tres años atrás. Hace unos días he experimentado algo similar en el sentido de que, tú sabes, ya no tienes como ese hambre, bro. No le encuentras sentido porque, no lo entendéis, pero una vez que, bro, llevo en mi mano un reloj de cuarto de millón de dólares, que es una locura pensarlo, bro. Tú lo piensas, es una locura, tío. Es una locura si lo piensas, pero yo ya avanzo tan rápido, estoy tan presente en el momento que no paro mucho a... Cuando pienso en el pasado es para reflexionar con mi mujer o con vosotros y ayudaros. Pero no vivo en el pasado ni tampoco vivo en el futuro. Aunque estos últimos días sí que me he visto tentado y varias veces viviendo en el futuro, pensando de, bueno, ¿y qué es lo siguiente? ¿Y qué me voy a comprar ahora? Y lo he identificado rápidamente, eso. Y en ese momento podría haber ido y comprarme otro supercoche. Y tapar, falsear ese vacío por unos segundos, horas, días, con esa cosa nueva que compras, ¿no? O puedes hacerlo, los hombres lo hacemos inconscientemente con las mujeres. Es, nos ligamos a una mujer nueva y tapamos cómo nos sentimos con esa sensación de tener una mujer nueva. Es algo nuevo. Al ser humano le gusta cuando es algo nuevo. Pero sí, esta vez no me quería mentir y no quería taparlo con nada. Y yo cometí ese error y lo último que iba a hacer es ir a comprarme otro supercoche. Porque lo difícil es decir que no a algo que realmente puedes hacer. Porque hace días podría haber ido y me podría haber comprado cualquier supercoche en cualquier concesionario. Porque tengo dinero, no tengo que pedirle a nadie ni dinero ni nada. Es toma, lo pago, me lo das. Pero sabía que eso en ese momento solo que me iba a destruir más. Iba a falsear, a tapar ese vacío. Y estuve dos días reflexionando muchísimo. Estuve dos días leyendo más de lo normal. Estuve dos días intentando comprender qué es eso. Y llego a la conclusión de que siento que no tengo un propósito. Y claro, es duro de asimilar eso porque te das cuenta, bueno, por lo menos yo sé esto, como mucha gente no lo sabe, es que el ser humano evoluciona. Tu propósito evoluciona, pivota. La realidad es que la mayoría de vosotros no tenéis ni un propósito. Y no tener un propósito es el área más oscura que hay. Porque la vida no tiene sentido. Pero mi propósito al principio cuando era un niño era ser rico. Y ese propósito, que al final siempre acaba mal. Estaba cansado y después tuve este nuevo propósito de vivir del fitness. Esto, cuando tú vives sumergido en un propósito, todo es fácil. La gente me pregunta, ya vos, ¿cómo puede ser que no te canses, que no pares, que no falles? Es como, cabrón. Cuando tienes un fucking propósito así de grande, todo es fácil. Es fácil decir que no a las drogas, a la fiesta, a las mujeres. Es fácil sufrir. Es fácil vivir por los demás. Es fácil no pensar en ti. Es fucking fácil, bro. Pero cuando no tienes un propósito, uff, todo es difícil. Por eso la gente no es capaz de levantarse pronto, no es capaz de ir a gimnasio, no es capaz de seguir sus fucking macros, no es capaz de poner el fucking trabajo, no es capaz de tener buena intención, no es capaz de retrasar ese placer instantáneo. No son capaces de sufrir para poder recibir ese placer con el paso de los meses, años, de algo que realmente quieren. Pero sí, vivir del fitness se pasó en mi segundo propósito. Cuando logré eso, es como, bro, cuando tienes un propósito y lo destrozas y lo haces. Y lo haces a un punto de que ni siquiera creíste que es fucking posible, bro. O sea, yo quería vivir del fitness, cabrón. Por vivir del fitness, yo en aquel entonces cobraba 600 euros al mes. Por vivir del fitness, estaba diciendo hacer 600 euros, 1000 euros al mes con el fitness. Lo conseguí al poco tiempo, ya en un entrenador personal, en un gimnasio en persona, pero seguí y seguí, y luego entrenador online, y luego pum. Y pasan los años, compro un puto fucking Lambo como entrenador fitness y me convierto en el único fucking entrenador fitness de la historia en el habla hispana que ha hecho algo así. Y llega un punto en el que ese propósito se apaga. Es como, bro, no es que haya conseguido vivir del fitness, es que me he hecho un millonario con el fitness. Es que llega un momento que se apaga eso, ya no es suficiente. Pero tuve suerte en esa época, porque en esa época, no es suerte, sino que se unió, se dio que me di cuenta, como siempre, mi gente. Vosotros me salváis, mi gente me salvó, mi gente empezó a pedirme, a pedirme. Y a dos, tío, enséñame, enséñame, quiero ser coach online fitness, quiero aprender, quiero aprender. Yo, por naturaleza, me gusta darle a mi gente lo que me piden, me gusta ayudar a la gente con lo que me piden. Si viene alguien con Dios, que en común todo el mundo quiere ayudar con algo, lo hago. Y empecé a ayudar a la gente a ser coaches de manera gratuita. Abrí un canal nuevo, Instagram nuevo, y sin ninguna intención de generar dinero, simplemente con ayudar a estas personas. Y empecé a sentirme bien. Empecé a sentirme como no me había sentido en mucho tiempo, porque ese propósito de vivir del fitness se había apagado. Y ya simplemente estaba en piloto automático, estaba haciendo rutinas, dietas, simplemente por hacer, porque se convirtió en mi trabajo. Se convirtió en algo que tenía que hacer para recibir ese dinero. Y empecé a hacer esto de manera, sin esperar nada a cambio. Empecé durante un año y medio, un canal de YouTube que abrí, tu primer millón, un canal de Instagram que abrí, tu primer millón. Durante un año y medio, no vendí nada, ningún curso, ningún coaching, nada. Ayudé, ayudé. Y al cabo de los meses, esos mensajes de, bro, tío, es increíble. Y me ando ahora mil, dos mil como coach, estoy. Y era increíble, pero empecé a sentir eso otra vez. Empecé a sentir un nuevo propósito. Y empecé a darme cuenta que tenía mi negocio de ya dos fitness, que era puro fitness. Y tu primer millón, que no era un negocio, pero era algo que solo quería hacer eso. No quería trabajar en lo otro, quería hacer tu primer millón. Todo el mundo ya iba pidiéndome un curso durante tanto tiempo y dije, fuck it, voy a hacer lo que mi conciencia me dice. Y creé un curso, lo lancé, estalló. O sea, tuve un éxito brutal económicamente. Tuve un éxito brutal en las personas. Al cabo de los meses había coaches generando más de 10K al mes. Pero, o sea, empecé a ir por ese camino. Poco a poco llegó un momento como que quité el fitness, pero luego me di cuenta que no podía no enseñar fitness a la gente. Porque empecé a dar cuenta que no puedes ayudar a una persona a ser coach si no está en forma. Es como, ¿qué vas a ser coach de estar gordo, bro? Eso no funciona así. Solfine es una herramienta que todo el mundo tiene que incorporar en el suyo. Todo el mundo tiene que estar en forma. O sea, al final acoplé mi nuevo coaching, que era mi vida. Era cómo vivo, cómo entreno, cómo, cómo, cómo me comporto, cómo habito de los vicios, cómo genero dinero como coach. Y eso se convirtió en mi nueva vida, ¿vale? Eso es lo que vivo ahora, bro. O sea, ¿qué quieres que te diga en cuanto a resultados? Hablemos de resultados que he hecho. Cientos, cientos de alumnos están viviendo como coaches. O sea, los casos más que la gente ni siquiera se cree son casos como Mario que tengo, que en tres, cuatro años ha ido de cero, bro, cero, que le han echado de su empleo, no tener nada, a generar doscientos treinta y pico mil euros al mes, que son como doscientos cincuenta mil dólares. O sea, la gente ni se lo cree. Tiene una mansión, tiene, yo no sé cuántos coches tiene, creo que tiene cuatro o cinco coches. Ya he perdido la cuenta, o sea, he comprado un supercoche en Porsche. Tengo alumnos que han ido de fucking cero a ochenta y cinco K al mes. Tengo alumnos que han ido de 20 años hundidos en las drogas con c*** una pastilla, destruyendo a su familia, a su entorno, a ser la luz, llevar ocho meses limpio y cambiar vidas, inspirar a gente. Tengo gente que se ha querido suicidar, bro, lo ha intentado, se ha tirado bajo un tren, no sé cómo le eches. Algo les salvó, se cruzaron conmigo, les he cambiado la vida. Tengo infinidad de casos, tengo casos que han escapado al sistema, han ido a quince K al mes, en ese momento han hecho el mismo error que yo, que se han dejado llevar por malos entornos, por mala intención, por beneficiarse económicamente y han vuelto a caer. Luego han vuelto a subir, ya están haciendo treinta K al mes. Tengo casos de todo, bro. O sea, tengo gente que me siento súper identificada ahí. Llego a un punto, llego a un punto, me he dado cuenta estos días que era como ese propósito nuevo que tenía, que era enseñar a la gente a ser coach, escapar al sistema como yo. Pero llevo tanto tiempo haciéndolo y lo he destrozado tanto, como que ya no era, no me daba. No sé, bro, era así una sensación rara. Y después de dos días reflexionando duro, porque yo soy alguien que cuando yo siento algo, yo soy consciente ahora que siento algo y quiero atacarlo y solucionarlo, pero yo no paro, yo no voy a parar y nada me va a parar. Si yo tengo que vivir sin un sentido, pero yo voy a vivir, yo voy a ser mi mejor versión, sea lo que sea. Yo nunca voy a caer en vicios, voy a quitar mis hábitos, porque eso sería destruirme, ¿vale? Pero después de dos días reflexionando, dos días pensando, bro, llega, es como un momento, llega como un momento, como una frase, una idea, unas palabras a mi mente. Es como, bam, fuck, tío. Yo pensando, ¿qué es mi propósito? ¿Qué es mi propósito? Otra vez, otra vez, y gente, y gente salva otra vez. Salto en una mentoría, la sala de tu primer millón, la sala de afiliados, no me acuerdo cuál era. ¡Pum! Esa mentoría, bro, lleva mi nivel de frecuencia a otro fucking nivel. Otro fucking nivel. Yo necesito esas mentorías, necesito estar con mi gente. Esa mentoría me llega a otro fucking nivel. Ver a mi gente, ver sus miradas, ver sus expresiones, ver su emoción, ver sus ganas de comerse el puto fucking mundo, tío. Verme a mí, verme a mí en el pasado. Decir, bro, mira, la piel de fucking gallina. Es como, bro, ver eso. Salto de la llamada y fe eso. Viene a mi mente. ¿Cuál es mi propósito? Después de ver todo eso, después de sentir todo eso, mi propósito es darle sentido a la vida a los demás. Es darle sentido a la vida. Es increíble como ese momento, esos días de reflexión, esa frase en la mente que se me pasa, y puede cambiar mi perspectiva ahora mismo del mundo, bro. Puede darme ese hambre otra vez. Es increíble como un fucking momento, un pensamiento, una llamada, unos días de reflexión. Puede cambiar todo. Está hablando una persona que soy completamente honesto, bro. No tengo que mentir, no tengo ninguna necesidad de decirte que la vida es súper increíble porque vives en una mansión, tienes un fucking Richard Meere y no sé cuántos fucking Lambos y Rolls Royces. Tu vida ya está bien, no, bro. O sea, yo soy honesto, siempre lo voy a ser porque es lo que me hace sentir bien, porque vosotros me habéis salvado infinidad de veces. Entonces yo tengo que salvaros. Y sé que en este momento, viendo este vídeo, hay alguien que no tiene propósito y alguien que no le da sentido a la vida. Quiero que entiendas que alguien como yo, en una posición en la que estoy ahora mismo, que muchos dirían, wow, eso es como lo máximo en la vida, ¿qué pasa? Me ha pasado hace unos días, hace muchísimo tiempo que no me pasaba esto. Eso es un vídeo para mí que, os lo he dicho al principio, es un vídeo que voy a recordar el resto de mi vida, ¿sabes? Porque es como un antes y después en cómo me siento, en mi propósito. Es darme cuenta de qué propósito que tengo ahora, darle sentido a la vida a los demás. ¿Cuánta gente hay ahí fuera que no tiene un sentido su vida? Yo he estado ahí y es un... Mirad, mi situación que estoy económica, que cualquiera pensaría, oh, esto es todo, pero te va a pasar también cuando estés aquí. De hecho, lo he dicho una y otra vez, una y otra vez. La gente que más ayuda necesita son las que más dinero tienen. Hay gente con muchísimo dinero que está sin un propósito y está viviendo una vida miserable. Y ese es el problema que tenéis, que pensáis que el dinero lo es todo. Y sí, claro que el dinero te da comodidad, claro que el dinero te va a dar felicidad hasta cierto punto. Pero déjame decirte una cosa, bro. A mí me la puede fucking pelar más. Si hago 30k en un día, si hago 60k en un día, si hago 20k en un día, no siento diferencia, bro. No me hace sentir diferente que un día entre 80k en mi cuenta de banco, otro día entre 30k en mi cuenta de banco, otro día entre 50k en mi cuenta de banco. No tengo un problema de dinero, ¿entendéis? Y si tuviera un problema de dinero en este punto, es que solo estoy pensando en el dinero y estoy obsesionado con comprar cosas y subir una casa más grande. Y eso es otro sitio oscuro en el que estar, porque literalmente tu propósito que es comprar cosas, es oscuro, tío, he estado ahí. Yo compro cosas, claro que compro cosas, y ahora me siento en una posición mental que estoy preparado para comprar otra cosa. Y no os sorprendáis si me caliento y de repente veis que me compro algo. No os sorprendáis, estamos a fucking domingo. Hoy es domingo. Sé que es domingo hoy porque tengo la mentoría en la sala VIP, pero hoy es domingo. No sé qué día de número, pero vamos, domingo de fucking esta semana. Este vídeo saldrá seguramente el martes o no os sorprendáis que me compre algo, porque ahora sí siento que puedo y me lo merezco y estoy en un sitio en el que puede venir ese siguiente nivel de objeto, material, pero comprar cosas sin control máquinas es lo que te va a hundir. Quería compartir esto con vosotros. Es un vídeo profundo, pero es la realidad. Es lo que yo he estado pensando, en mi cabeza ha pasado por mi mente. Por eso me gusta tanto esto, máquinas, porque enciendo la cámara, es mi fucking móvil con un fucking trípode. Me la pela, o sea, me pillo el último móvil para que me veáis mejor, pero no voy a coger un fucking micro, no me voy a poner un estudio con una cámara profesional, porque yo voy a saltar mi mensaje cuando siento que tengo que soltarlo, en el momento que siento que tengo que soltarlo, y voy a decir lo que pienso, ¿entendéis? Me da igual lo que piense la gente respecto a lo que yo pienso, porque yo sé lo que pienso, y estoy completamente alineado a mi subconsciente, con mi conciencia, con mis pensamientos, mis acciones y mis palabras, son un fucking straight pipe como mis coches, ¿entendéis? Y ahora mismo es como después de contaros esto, máquinas, viendo el amanecer, son las, bueno, no sé qué, son las 7 y 7 a.m., 7 y 4 a.m., como siempre hoy me levanto a las 5, estoy viendo el amanecer aquí, y este momento es increíble, esa sensación de estar alineado otra vez, de tener ese propósito, y de contaros y compartir esto con vosotros, porque sé que va a ayudar inmensamente a muchísima gente, que no tiene un propósito, no tiene algo por lo que luchar en la vida, como no tienes algo por lo que luchar, ¿por qué luchas, tío? Y tú no tienes algo por lo que luchar, ¿por qué coño vas a luchar? Por eso tiráis la toalla, que no tenéis algo por lo que luchar, tío. Y si no tenéis algo por lo que luchar, es porque no habéis mirado suficientemente dentro de vosotros, no sabéis quién sois, no estáis conectados con vosotros, con el universo, con la inteligencia infinita. ¿Qué creéis que es esas palabras que me vienen a mi mente? ¿Qué creéis que es esa idea que me vinieron, que mi propósito es darle sentido a la vida, a los demás? ¿Dónde creéis que ha llegado eso? ¿Creéis que yo me lo he inventado? ¿Creéis que me ha venido... Bro, eso es estar alineado. ¿Y cómo te alineas? Voy a dar un tutorial muy rápido para alinearnos. Es uno, cambia tu entorno. Si no estás alineado, es porque tu entorno no está alineado. ¿Vale? Primer paso. Dos, llévate al fallo físico. Lleva tu cuerpo al límite. Tienes que sufrir, pasar hambre, hacer un déficit calórico, entrenar dos veces al día. Llevar tu cuerpo a ese físico, a esa mejor versión que tú puedes, porque de esa manera vas a conectar con quien eres. El siguiente paso es, elimina todos los vicios. No puedes tener ni un vicio, ni una gota de alcohol, ni una droga, ni una fiesta, nada. Porque una fiesta es un entorno en el que la gente escapa. Y ahí no vas a alinearte, cabrón. Ahí no vas a alinearte. Ahí solo que te vas a perder más. No toques nada de eso. Solo tienes que hacer estas cosas que te he dicho y cada mes vas a ver que te sientes más tú, que te sientes más conectado. Y de repente, un día, ¡bam! Es como, bro. Esta es la razón por la que estoy en este fucking mundo. Cuando tienes un propósito, todo es fácil, máquinas. El sufrimiento se convierte en placer, el sufrimiento se convierte en aquello que quieres hacer cada día. Solo hay una manera de progresar es sufriendo, porque ser pobre es sufrir. Tener sobrepeso, estar gordo, sufrir, cabrón, no puedes darle la vida que quieres a tu familia a sufrir. ¿No entiendes? Eso es sufrir. Sufrir vas a sufrir de las dos maneras. Pero un sufrimiento es doloroso y solo que trae negatividad y oscuridad. Y un sufrimiento es un sufrimiento como cuando te tatúas. Sufres, pero te gusta. Es un sufrimiento como cuando te revientas a fucking burpees. Sufres, pero te gusta. Es un sufrimiento como cuando te levantas hasta las 5 de la mañana y es de noche y nadie está fuera y levantas y sufres, pero te gusta, cabrón. Es un sufrimiento como cuando vas a gimnasio y sientes ese fucking pump, ese bombeo que es la cura. Sufres, pero te fucking gusta. Y ese sufrimiento que luego desemboca en placer te hace crecer, cabrón. Bro, hasta fucking rima. ¿Tú crees que había pensado eso? Hasta fucking rima. Sufrimiento que te hace crecer se convierte en fucking placer, cabrón. Y cuando te conviertes en ese fucking animal que persigues el sufrimiento cada día, bro, nada te puede parar. Nadie te puede parar. Y mucho fucking menos. Una fucking panza sin fucking dinero opinando de lo que tú haces. No os dais cuenta, máquinas, cuando os alineéis y seáis esa fucking bestia, el universo va a estar de vuestra parte y va a usar otros almas que están perdidos, otras vidas que no tienen propósito y que lo único que hacen es hablar de otras personas. Va a usar el universo. Toda esa energía que tiene todas esas personas, por muy poca que sea, la va a usar a canalizar hacia ti. ¿Qué es eso, máquinas? ¿Qué es eso? Son los fucking haters, bro. La energía de todos esos fucking inútiles que no tienen un propósito y que no sirven al mundo, el universo la coge, la canaliza y la tira hacia mí. Toma ya dos. Más energía para ti. Yo la cojo, la uso y su. Máquinas, ha sido un placer, bro. Este vídeo ha sido... No parece ni un vídeo, no había que tenía la cámara ahí, pero bueno. El caso es, si queréis entender cómo funciona la vida, si queréis escapar del sistema, dejar de ser un puto fucking inútil y reventaron la vida. Empezar por mi masterclass que es gratuita. Chécalo tu premium.com y si entiendes y decides que quieres ser tu mejor versión y escapar del sistema y dejar de ser un esclavo, métete a la sala de afiliados que es el primer pasito, el primer paso. Son 50 euritos al mes, bro. Tu bonobús para ir a la universidad te vale más que eso y ahí vas a poder escapar del sistema, generar 2.000, 3.000 al mes como afiliado. Una vez que tengas esa libertad económica, vas a poder centrarte en ti más, desarrollar tu propósito y luego serás coach, sal a tu primer millón, llegamos a otro fucking nivel y seguimos escalando máquinas. Let's go. Let's get it. Música